La jornada es tratar de valorar la importancia que tiene la seguridad social para el país, pero en particular para el Departamento de Florida. Entonces, porque se viene una reforma, está anunciada, la ley de urgente consideración aprobó en varios de sus artículos el reglamento de una comisión de expertos que va a analizar durante seis meses el sistema de seguridad social, va a haber tres meses para el diagnóstico y tres meses para las propuestas en ese esquema que plantea la comisión de expertos. Y bueno, y nosotros, nos parece que previo a una discusión, previo a ese proceso de discusión, tenemos que tomar conciencia de la importancia que tiene la seguridad social para el conjunto de los ciudadanos. Seguridad social en ese lugar, por ejemplo en Florida, tenemos 23.588 personas que cotizan a la seguridad social. De esas 23.600 casi, hay 10.000 que son mujeres y cotizantes a la seguridad social. No es un tema menor que en este departamento, donde hay tanta dificultad de empleo y todo lo demás, haya 23.500, casi 23.600 puestos cotizantes. Pero además tenemos en este departamento, en lo que tiene que ver con pasividades, unas 10.220 pasividades que son jubilaciones. Pero además tenemos casi 5.000 que son pensiones por fallecimiento. Y tenemos 1.440 personas con discapacidad que reciben una pensión por invalidez. Tenemos en este departamento más de 9.000 asignaciones familiares. Esas asignaciones familiares, tenemos 7.000 que son aproximadamente 7.000, son del plan de equidad. Tenemos unos más de 1.300 trabajadores que están en el seguro de desempleo y más de 500 que están en el seguro de enfermedad. Solamente en el mes de agosto, más de 21 millones de pesos ingresaron al mercado interno de Florida por el pago de jubilaciones y de... Perdón, por el pago de seguro de paro y seguro de enfermedad. Sin contar todas las otras prestaciones que brinda el EPS. Entonces, cuando alguien nos habla en la televisión o en la radio y nos dice que el EPS es un gasto, nosotros decimos no, no es un gasto, es una inversión en la gente. Cuando alguien habla en la televisión y dice hay que reformar la seguridad social porque tenemos un déficit importante, nosotros decimos no es un déficit, es una inversión que hacemos para proteger a las personas que más necesitan. Gracias. 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 Gracias.